¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, pero mira dime cómo te llamas. ¿Te llamas Petronila? ¿Qué? ¿Petronila? Ay, hijo de la chingada, ¿la verás? ¿Tú eres la hija de Saúl Gómez? ¿Tú eres la hija de Saúl Gómez? No. Ay, siéntese. Saúl Gómez. ¿Te llamas Saúl Gómez? ¿Te llamas Saúl Gómez? No. ¿Tú eres la hija de Saúl Gómez? No. ¿No? ¿Es tu papi Saúl Gómez? Sí. Ah, no que no. Siente pues. Siente. ¿Te gustan los pancakes? Sí. ¿Tanto te la pensaste para decir que sí? Sí. ¿Quieres que te peines? ¿Qué? ¿Quieres que te peines hoy? Espérate. Mira nomás qué igreñas traes. Ya. Te voy a bañar y te voy a peinar hoy, ¿ok? Ok. Porque ya te toca. Ok. No, mañana. No, mañana. ¿Mañana? ¡Mamá! Hoy. Hoy, ¿verdad? ¿Ahorita? Stephanie. No. No se quiere bañar. Dice. No, mañana. No. No. ¿Ahorita? No. ¿Has visto? ¿Para qué? No. ¿De qué no? No quiero limpiarlas y nada. No quiero limpiarlas y nada. Espérate que cae el hambúrguer. Ay, Carla. ¿Qué chula estás? ¿Cuántos años tienes? Una. ¿Un año? No. ¿Cuántos tienes? Tres. 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 Laura. Tres. 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 Vora. ¿Dónde está tu papi? En... El rancho. Un rancho. ¿El rancho? Sí. ¿Y ya comiste? Sí. ¿Qué comiste? En... Pancakes. Sí. ¿Tú eres la nieta del Ivo? ¿Tú eres la nieta del Ivo? Sí. ¿Dónde está tu abuelita? ¿Dónde está tu abuelita? ¿Dónde está? En su casa. En México. ¿En México? Sí. ¿Tú dos abuelas? ¿Tú dos abuelas también? ¿Tú dos abuelas estar en México? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? No sé si se acuerda de tu abuela, no sé si se acuerda de tu abuelita. No sé si se acuerda de tu abuelita. No sé si se acuerda de tu abuelita. ¿Dónde vas? Vente. Gracias, Sarabón. Esa es la peinada. Esa es la peinada. A ver. Ven aquí, chiquilla. A ver, baila. Baila, Natalia. Baila, Natalia. ¿Qué? Baila. Nati, baila. Baila. Hey, hey, hey. ¿A dónde están peinadas? A ver. Baila. Hey, hey, hey. Parece que tú eres un nexotismo, hija de la chica. ¿Ya? A ver, ven. ¿Verdad? A ver, ven. A ver, los ojos. A ver, los ojos. Sí, sí. Ábrelo. Ábrelo. Ay, qué chulos ojos. A ver, la trompa. A ver, la trompa. Ay. Ay. A ver. ¿Ya? A ver, la trompa. Ay.